No, eso es totalmente falso, yo te meto aquí a la mano esos tweets, en donde aquí en el primero, hice algunos minutos, hemos recibido el pedido de Alianza para programar nuestro partido de la fecha 13, y en realidad nosotros no hemos mandado nada, más bien que estos señores demuestren qué documento hay en donde Alianza Lima le ha pedido que se postee de la fecha o cambien de fecha, no sé, no existe, eso es totalmente falso, insisto, combinamos a la gente de un comercio que enseñe cualquier documento mediante el cual Alianza Lima haya pedido esta postergación, Alianza Lima no va a permitir que la imagen, que su imagen se vea manchada, ensuciada, que Alianza Lima es un club serio, Alianza Lima no es un club informal, Alianza Lima respeta todas las decisiones que se tomen a nivel de programación de partidos, si bien es cierto que Alianza Lima hizo de un derecho que le permite las bases de postergar un partido porque tiene como caso su selección, Alianza Lima es respetuosa de esas decisiones y es consecuente y responsable también de esas decisiones, estas notas, correcto, que han aparecido en todos los medios de prensa, las cuales rechazamos rotundamente, insisto, Alianza Lima no ha pedido ningún cambio, más allá de lo que ya se efectuaron en su debido momento y oportunidad de acuerdo a las bases del torneo. En realidad ellos están respondiendo a las expectativas que no solamente tiene la administración sino también toda la hinchada del Alianza Lima, definitivamente la actitud que hoy día tiene el equipo del Alianza Lima es realmente muy muy buena, era lo que esperábamos de ellos en cuanto a actitud y la idea es que continuemos así hasta la finalización del torneo. No, sí, definitivamente aquí jugamos todos, juega la barra, juega el hincha, juega el equipo, juega la administración, juega los empleados administrativos de acá, todos tenemos que ser con un puño por el objetivo que es el campeonato. La Alianza tiene un equipo no solamente de guerreros sino también de jugadores pensantes, con cabeza fría y con corazón caliente como se dice, o sea, tenemos un excelente equipo, hoy día más que nunca Alianza Lima, creo yo, tiene un equipo. Bueno, es una final adelantada, definitivamente ambos equipos son muy muy buenos, correcto, con todo el respeto que se me debe registrar, para mí es un equipo muy bueno. Si no, bueno, va a ser un enfrentamiento de escuelas por ahí, ¿no? Pero íbamos a ver a quién triunfa, pero yo la verdad confío que Alianza Lima saldrá vitoriosa de este partido. Yo le digo a los jugadores del hincha y la encista, no se preocupe por el tema de las renovaciones, todo en su debido momento. Hoy día tenemos que preocuparnos de ganar los partidos y campeonato. La administración viene paralelamente haciendo todo el plan de renovación y planificación para el equipo 2015. O sea, no es que no lo estemos haciendo, sí, pero hoy día nuestra prioridad es el campeonato. Todo a su debido tiempo, en su debido momento, lo vamos a ir resolviendo. No desmayar en el aliento incansable e inacabable que tienen que tener sus tribunas a su equipo. Lo tienen que apoyar. En este momento, cuando Alianza Lima, cuando su equipo necesita el mayor apoyo de su hinchada, de sus simpatizantes.